El Tabernáculo de Moisés La toma cabal desde aquí Primero, cuando uno está frente a ustedes Y uno va, dice yo me venía Yo era de parte del pueblo y venía aquí A enfrentarme al Tabernáculo Entraba Por la puerta Para entrar, ¿quién es la puerta? Dice Cristo, yo soy la puerta Y lo primero que encontraba entonces era El altar del holocausto Lo que quiero es acercarme a Dios Yo quiero llegar a la presencia de Dios que está aquí Yo quiero llegar, pero no puedo llegar De otra forma Lo primero que hacer es el altar del holocausto Y aquí me quedaría toda la tarde Pero quiere decir que ahí se ponía el Cordero El Cordero Cuando Cristo vino dijo yo soy el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Entonces el Cordero Entra aquí y es reducido a las cenizas Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra Dice en el libro de Efesios capítulo 4 Y también en Pedro Nos habla de que el Señor bajó a las partes más profundas Lo primero es El sacrificio de Cristo Pero yo quiero avanzar en la revelación progresiva Y entonces quiero ver si tenemos aquí Ahí está el agüita Esto tipifica el bautismo en agua Ya conocí a Cristo Entonces ahora me toca el bautismo en agua El bautismo en agua En la figura que estamos viendo Me da la apertura Para entrar al Candelero El Candelero ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Candelero es la Iglesia Y que aquí habían frutos Cali, flor y fruto Cali, flor y fruto Y habían tres series de a tres Entonces eran nueve, 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 nueve Y en medio había doce Entonces aquí de un lado habían veintisiete Y aquí veintisiete más doce, treinta y nueve Veintisiete más treinta y nueve Son los sesenta y seis libros de la Escritura Pero aquí hay fuego ya Aquí es el fuego de Y el fuego que había aquí Se tenía que tomar del altar del Holocausto Este era un fuego del cielo Y entonces notemos que ahora que ya tengo esto Mire que lindo Me ilumina Y me ilumina Me ilumina el pan Lumbrera a mis pies tu palabra Lámpara es a mis pies tu palabra Entonces me ilumina Otra vez Aquí Esto es la mesa del pan Y aquí habían seis panes Como que fueran donas Y seis Si yo lo miro desde aquí otra vez Sesenta y seis Son sesenta y seis libros de la Escritura Entonces aquí Ya tengo iluminación Pero yo voy En pro de la presencia de Dios Y en la revelación progresiva Ahora me encuentro con otro altar Porque este es el altar del Holocausto Y este es el altar del incienso ¿Qué es el incienso? Las oraciones Nuestras oraciones Entonces tenemos que aprender a orar Porque esto se llenaba de humo El humo son las oraciones Y entonces entrábamos Esto ya hasta me lo pegaron Lugar santísimo Me entregamos Entramos al lugar santísimo Y esta es la tapadera Del lugar santísimo Esto se llama Caforet Y el Señor decía Aquí me va Aquí me encuentro yo Sentado entre los querubines Y aquí Esto saben como se llama Esto se llama Mercy seat Esto se llama El asiento El lugar de la misericordia Ahora vamos a entender Con esto cierro Ahora vamos a entender algo Que cuando le hablo a los hebreos Le dice ¿Saben qué? La sangre de Cristo Nos abrió un camino nuevo y vivo Porque aquí solo entraba El sumo sacerdote Entonces dice Entrad confiadamente Al trono De la gracia Para encontrar oportunos Socorros Este es el trono de la gracia Este es el asiento De la misericordia Entonces la revelación Es progresiva En todo el tabernáculo De Moisés Ok sigamos Muy bonito ¡Suscríbete al canal!